¿Cuántos son amantes del fútbol? Pues hay muchos amantes del fútbol, infinidad de millones de personas amantes del fútbol. Pero, ¿qué tiene que ver el fútbol con esta reflexión? Que el hombre, al hombre, le gusta y le encanta triunfar. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando de ambos ex. Y se triunfa de las cenizas, claro que sí. Somos como el ajo feliz, uno aprende los errores. Y errar, como dicen muchos, es de humano. Entonces, ¿has aprendido tú de los errores de la vida? Uy, me imagino que sí. Y después, que te duele tanto ese error, te ríes de él. Te ríes a carcajada. Cuando pasas la prueba, cuando la prueba es superada, te ríes de esa prueba. Momento de sabiduría.